Gracias, así es. Muchos de los compradores amanecieron aquí, a las afueras de la tienda. Los primeros llegaron a las 12 de la noche, por los que apenas empiezan a llegar, se encuentran con la sorpresa de las largas filas. Desde las 5 de la mañana ya hay patrullas policiales para evitar que se provoquen algunos enfrentamientos. La seguridad está siempre activa, la veo ahí, no está funcionando hasta ahora. Algunas personas optaron por traer sillas para poder aguantar las largas horas de espera. Los clientes esperan encontrar buenas ofertas, aunque admiten que el Viernes Negro tuvo mayor acogida el año pasado. La gente buscando precio bajo, buscando a ver si encuentran mercancía a un precio bajo, a un precio cómodo, y por eso la gente se reúne aquí. Nada, el año pasado yo la vi mucho más grande. Los clientes esperan comprar electrodomésticos como lavadoras, estufas, neveras, licuadoras, entre otras. Es todo lo que tengo por el momento, regreso contigo al estudio.